Carlos, muy buenas noches y la noticia de negocios de hoy llega desde un corporativo muy importante mexicano como es Cemex, porque con la mira puesta en la recuperación de su grado de inversión, que es algo que vienen buscando hace meses, la compañía espera vender activos por cerca de entre 1000 y 1500 millones de dólares. El proceso lo van a realizar en un lapso entre un año y 18 meses, según explicó hoy mismo Fernando González, que es el director general de este cementera en una conferencia con analistas. Le cuento, Carlos, que la idea es tomar diversas medidas como optimización del portafolio de activos, reducción de costos y de gastos y además del pago de una deuda que suman más o menos unos 500 millones de dólares. Pero como reportó hoy Fitch Ratings México, la recuperación del grado de inversión que requiere Cemex pasa necesariamente por Estados Unidos, que es el principal mercado donde operan y es de la recuperación económica de este país, Carlos, la que se va a traducir en un verdadero aumento, por supuesto, en las compras de cemento. Es algo que se espera incluso para este año, el crecimiento de Estados Unidos. González dijo además que como parte de sus expectativas para este año esperan crecer en un dígito el volumen de consolidados en cemento y concreto, así como un crecimiento de un dígito bajo en agregados. Las inversiones totales que anunció también hoy en activos fijos para este año va a ser de cerca de 800 millones de dólares, de los cuales una buena parte, unos 500 millones de dólares, van a ser para activos en mantenimiento y otros 300 para nuevos activos estratégicos. Este es un poco el panorama que puso hoy sobre la mesa de los analistas Cemex para tener un 2015 muy bueno y un 2015 esperando, por supuesto, la recuperación de Estados Unidos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana con más notas de negocios.